Este es el festejo de mi hija Evelyn Lucía Palacio Salcedo, aquí está mi hijo Brian, aquí está mi esposa Vamos a saludar Shaira, Rosalina, Santiago, ay Santiago, ¿por qué pone tapabocas? ¿Tenemos COVID? No es que le gusta usarlo ¿Sí? ¿Por qué papá? ¿Para qué? No, sube la defensa, si hay que caquear alguien con COVID, sube la defensa Para Santiago, Evelyn, el esposo de Pilar, Pilar, Eri Y yo, uy, ¿cómo así la está negando? Sí, ¿no? Lорошil Isla ¿Nosта? ¿No? Mi hija Por Q Amor D Amor Amor Amor